jessica pereira muchos comunicadores de la vieja escuela se quedaron obsoleto dice ella cambio problema bueno reiterando para quien fue esa puya que le lanzó jessica pereira dice también modelo que muchos comunicadores de la vieja escuela se quedaron obsoletos porque no se actualizaron en la redes sociales oa las redes sociales vamos a ver las declaraciones wow jessica wow en el 2023 wow qué mensajes nosotros altos de dice esa vaina ahora fue que a jessica se le ocurre ahora fue que ella se dio cuenta que todo el mundo que el que no se enganchó a la vaina de las redes sociales se está quedando obsoleto ahora fue que ya le llegó nosotros tenemos yo creo que de que entramos aquí diciendo que el que no se enganche las redes sociales que tales comunicadores se quedaron obsoleto que hay una vaina con alofoca por eso porque hay un tigre que no entienden las redes de esa vaina y ahora fue que ella entendió ahora fue que ya le llegó a parece que ya aterrizó jessica prune hay pero hay un grupo que se está quedando obsoleto o sea ya eso es un discurso viejo porque eso estamos nosotros altos de decirlo aquí que las redes sociales iban a empoderar de la comunicación la que se quedó en otra cosa fue ella porque cada vez que hace una entrevista en una entrevista sexual es una entrevista pornográfica es una entrevista de ratería entonces las compañías no la va a buscar ni como animadora ni como locutora se va a tener que quedar ahí en ese ámbito no entienden eso que ella debe preocuparse en que este yo no la veo ninguna y como si todo el contenido de ella es morboso porque no se le quita una plebería tú ves el sistema dámico del cuberillino tiene ella a toa de la jibarería como entienden no es que ella entrevista ella pues un padre que le dice y como y como usted va al baño padre y como es y con usted levanta padre usted no sé qué yo qué no entienden eso lo de ella es cierto lo que ella dice pero ya usted que mejore su contenido que lo haga no tiene más dinámico acuérdense que jessica parte de ese programa que tiene sin tabúes tiene un programa que sale a las 12 entonces ahí obviamente ya no va a tener que cuál programa se haga un programa de radio que tiene que no ella sigue en punto exacto entonces ella no puede en esos programas en ese programa hacer lo que hacen sin tabúes no es que no queremos que lo haga eso porque eso es lo que estamos criticando vía a los jesús aniles exacto lo que dicen esto es que haya mejor contenido en ese en ella sigue en punto ok perfecto pues ella sigue en punto lo que dice hablan de cosas que ya se han hablado y cosas como tontas como esta mujer me viene a aceptar como eso como tontas pasando el año ya ahora fue que ella le llegó parece que ella en su mundo de morbocería ya no se había dado cuenta de ese comentario ya todo el mundo está alto de hablar de eso que hay un grupo que está quedando el soleto en el 2019 empezamos nosotros a hablar de eso de que hay gente que no se engancha en las redes sociales y no aprende se va a quedar atrás y ella hoy ahora que ella viene a hablar de eso ahora fue que ya cayó en cuenta de peito pero que a mí me sorprende también que ella diga esto en el sentido de que ustedes saben que ella trabajó muchísimos años con alofo que estamos hablando desde cuando estaba en cacu allá en que eso era una cabina donde nosotros que habemos prestado en esa cabina allá ahí fue que empezó y ella con alofo que entonces yo entiendo que ella desde ese punto desde ese desde ese tiempo tiene que tener claro lo que está diciendo ahora no sé si es que ya lo está diciendo como por para hacer recordatorio o algo yo no sé pero me sorprende que ella diga es recordatorio no porque ella ella está hablando como que ella va impactada a alguien con eso o sea y eso lo sabe todo el mundo ustedes sabían que no me ustedes sabían que michael y fulano están quedados por eso lo sabemos hace años que esa gente está en quedadísimo ahora ahora lo que lo que era bebeto antes vi a ver si a la nueva generación conoce a bebeto y bebeto está activo esto tiene su programa todavía que van al titi de todo y lo vi lo graban y el que está en vivo es durísimo y tiene su canal de youtube pero quedó obsoleto porque ya son gente que vinieron ancho pudieron a engancharse ahora ya cuando ya está todo el mundo enganchado pero hace 10 años otra vez esto el punto ahora no es sólo estar presente o engancharse a las redes sino sacarle provecho y aportarle algo diferente saberlo hacer es ese al contenido que hace salto del contenido pero que nada más hay una sola manera de que hay contenido de este país hay de santiago martín y hablar de santiago martín o hablar o hacer polémica con la ignorancia del pueblo mira vamos cuántos minutos cuántos segundos nos quedan te encuentras ahora a cinco canales y te apuesto con los primeros cuatro programas que hay son hablando de santiago martín a un hombre y corporal el primer contenido la respuesta el doctor natria santiago martín luini le ofrece a mel alcalde por santiago ahí está ese luis nivel vamos a entrar esto no es radio de lo mismo programa de alofo que te apuesto que tienen como cuatro porque no hablan de eso y mientras para ver si demandan amelia si es a luis ni demanda mel así hacia lo foca la meta de nuevo me entiende vaina doctor entiende y en todos los programas el mismo tema por eso es que yo estaba hablando por eso fue que yo discutí el otro día que todo el mundo el todo el mundo además quieren engancharse en el salón no es más que no hay más contenido de que es de que se puede hablar entramos los sobrosos también entramos monta los sobrosos y si está hablando de santiago yo lo busqué esta mañana yo dije porque esta mañana te quería hacer algo quería ver de qué voy a hablar y entraba a varios a varios programas para guiar me dedico de los comentarios y eso en todos lados santiago martín acuérdate que lastimosamente si algo vive si algo de lo que santiago matías del sonido de crear pero y que también es que también porque el tipo de influencia y toda la cosa pues cuando pasa algo lo mismo por ejemplo lo veo por ejemplo la zona colonial lo que pasaba que sólo la colonia loca los palitos le cayeron a él y ya tú sabes entonces hay que hacer contenido no para todo el mundo su delicado usted sabe tiene que saber conectar con el público y sabe que usted va creativo ser creativo se creativo y para usted crea tiene que comer bien no debe de un peso a nadie no vamos a la pausa con la deuda